El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha clausurado este martes la jornada empresarial de CSUR dedicada a los fondos europeos para la reconstrucción del sur de España, donde ha destacado la seguridad que ofrece Andalucía a nivel nacional para la inversión y la generación de riqueza y empleo. Y nosotros queremos además que esa tormenta, que a mí no me gusta sinceramente en España, que Andalucía sea un refugio seguro, un refugio seguro para la inversión, un refugio seguro para la seguridad jurídica, un refugio seguro en definitiva para vivir, para mejorar, para generar bienestar, empleo y riqueza. En este aspecto ha apelado a la importancia de que impere la estabilidad y la sensatez en la comunidad, poniendo en valor el acuerdo suscrito por PP y Ciudadanos como socios de gobierno andaluz, por el que se garantiza terminar la legislatura en diciembre de 2022. Y un objetivo fundamental es que tenemos la vocación y la determinación de agotar la legislatura en diciembre de 2022. Hay muchos proyectos por delante y no es ese momento. El segundo gran objetivo, que nosotros, aquí no se pasa nadie de un partido a otro, ahí vamos a estar todas las filas prietas y centrado en lo que hay que estar centrado, que es Andalucía y los andaluces, y sacar cuanto antes de la crisis. Ahora no estamos para ningún otro debate que no sea exclusivamente ese. Durante su intervención, Moreno ha mostrado una vez más el apoyo del Ejecutivo andaluz a los sectores productivos, que en esta ocasión se evidencia con la incorporación de 634 millones de euros procedentes de los fondos europeos para la recuperación al presupuesto autonómico de 2021. Hoy hemos adelantado 634 millones de euros que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno, de los 1.880 millones que nos han asignado de los fondos RIAG, de la Unión Europea, y 634 millones que irán en los presupuestos 2021. Andalucía lo que hace es adelanta los fondos porque no hay ni un solo minuto que perder. La Junta cuenta con una partida de cara a este año de más de 40.000 millones de euros, que espera que junto con los fondos COVID y los fondos Next Generation, saquen a Andalucía lo más rápido posible y la hagan llegar más lejos después de la crisis sanitaria, económica y social del coronavirus.